1, 2, 3, 4 Música Más o menos estamos en el jardín del año 2016 y esta orquesta tiene más o menos ya 10 años esta, la de acá, 12 yo empecé en el segundo año fueron cambiando los alumnos van cambiando, los profes fueron cambiando y hoy tenemos la cátedra de piano de violín y de violonchelo en esta orquesta ¿estas orquestas forman parte de algún plan a nivel nacional, a nivel provincial? no, sí a nivel nacional un plan dos planes, el plan de escuelas Andrés Chazarreta que es de Escuelas Orquesta de Música Popular y otro de música clásica pero por la zona solo en Capilla del Monte hay de ese plan y después orquestas en Punilla tenemos también en Cosquín en Cruz del Eje hay en la zona trabajo desde las Secretarías de Cultura en general hay, varios solo que estas dos orquestas que nos nombraste forman parte de los municipios no vienen de Nación no vienen de Córdoba ¿cómo es el tema de los chicos que vienen escuchando otro tipo de música a través de los medios la televisión que vienen con una música muy alejada de lo que es ¿lo académico o lo folclórico? ¿cómo es el encuentro de los chicos con este porcentaje? yo, sí vos tenés tu visión cada profe tiene su visión sí, yo creo que en realidad toman la propuesta que uno les hace sin inconvenientes y se van nutriendo de estas músicas que por ahí no son el cotidiano de ellos o no es la música que eligen para escuchar pero los enriquece desde todo aspecto esto que decía Alan de poder tocar en conjunto un montón de objetivos que tiene la orquesta más allá de lo estético artístico del producto que se logre sino de todo el trabajo que hay en el proceso bueno, esto que hicieron hoy es un ensayo abierto ¿cuándo viene la presentación? ¿cómo concierto? y como decía bueno, le estoy informando ahora a la profe que el 30 de ahora de octubre tenemos un concierto me acaban de decir para la cumbre digamos para una cosa de la cumbre y pero yo pienso que dentro de tres semanas cuatro como mucho ya empezamos a hacer los preparativos para el concierto en sí teníamos como planes de hacer algunas visitas a escuelas dentro del proyecto pedagógico de la orquesta y después hacer un cierre ya más nuestro pero como previa vamos a hacer alguna visita seguramente a algunas escuelas de la localidad a los chicos o a los adultos también que quieran ingresar a la escuela ¿cuáles serían los requisitos? ¿tienen que tener instrumentos? ¿tienen que tener alguna noción básica de música? los requisitos en realidad son anotarse a principio de año o por principio de año no ahora al final de año o ahora pero para el año que viene no necesitan tener instrumentos nosotros les prestamos pero está bueno que si tienen lo traigan ¿no? y también si hay una persona que quiere donar un piano un teclado un violín un violonchelo la orquesta los recibe y con esos instrumentos son los que prestamos a los alumnos el requisito he escuchado en algunas orquestas que tocan música un poco más académica y música más popular o escucha metálica en una vez o escucho música popular ¿esos temas los traen los chicos? ¿los eligen los profes? y los elegimos los profes en realidad dependiendo mucho del nivel con lo que nos encontremos al principio de año y lo que podamos ir armando el repertorio para el nivel de cada uno de los chicos digamos chicos y grandes en realidad porque mezclamos todo desde los nueve años tenemos diez tenemos desde los nueve años hasta adultos hasta adultos y en realidad también como que la orquesta permite que cada uno pueda sumar su sonido desde poquito o más con menor o mayor dificultad a ese sonido conjunto ¿no? algunos tocan una nota otros un acorde otros una melodía y entre todos conformamos el sonido de la orquesta por ahora sería inscribirse para el año que viene y que siempre bienvenidos y bienvenidas todos los que quieran sumarse sonido en el año que viene ¡Gracias!